Mil metros. Todo listo. Se da la partida con la velocidad de Extreme de TV Cable. Furia queda en el último lugar y por fuera Run Road sale a tomar la delantera. En el segundo lugar Forza en la tercera Balalaica. Cuarto puesto para Selenita por fuera. Cuatro cuerpos. Enseguida Isabela en el último lugar. Furia a diez largos. Están girando la curva de los 600 metros. En la punta está Run Road. Cuerpo y medio ventaja sobre Forza en la por fuera pasando Selenita. Se coloca ya cuerpo y medio del puntero. Cuarta Balalaica corre a cinco cuerpos. Más atrás Isabela. Última Furia. Van a girar la última curva. Run Road adelante. Cuerpo y medio ventaja sobre Selenita que viene por fuera. En el tercer lugar a la baranda Forza en la. Luego Balalaica. Son los últimos 300. Run Road se defiende. Ataca por fuera Selenita. Está a medio cuerpo. En el tercer lugar Balalaica junto a Forza en la. Son los últimos 150. Por fuera Selenita. Por dentro Run Road siguen peleando. En el tercer puesto Balalaica. Faltan 80. Run Road por fuera Selenita. Y por dentro Balalaica. Selenita. Balalaica por dentro. Balalaica pasó de largo. Ganó la número cuatro. El segundo lugar para Selenita. Luego Run Road. Isabela Forza en la última furia. Y así llegaron. ¡Gracias! ¡Gracias!